¡Hey Brons! Tenemos Mewtwo, hoy tenemos Mewtwo, tanto yo como mi hijo, así que vamos a ver si conseguimos alguno decente, ¿no? ¡Venga, va! ¿Qué pasa, hey Brons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, ¿qué es lo que tengo? Pues básicamente tenemos incursión Mewtwo y la verdad que el niño tiene uno de 96 de IV, que no está nada mal, pero yo el mejor que tengo de 8, que van ya 8, este va a ser el noveno, si lo capturo, pulsemos los dedos, deseadme suerte, el mejor es de 91 de IV, así que, bueno, que tengo ganas de uno un poco decente, ¿no? Para poderlo chetar y probarlo ahí con vosotros, así que aquí Brons, si os parece bien, me voy dirigiendo hacia la incursión y le damos muchísima caña. Venga, va, a tope. ¿Qué Brons? Vamos a hacerlo así, ¿vale? Vamos a hacerlo conmigo en medio y las dos pantallas y una cada lado. La cuenta de mi hijo y mi cuenta. Vamos a darle a los dos, ¿vale? Le estoy compartiendo datos al otro móvil y eso a veces hace que haya un poco de error y un poco de fallo, pero bueno, no pasa nada. Snorlax, Charmander, Bulbasur. Venga, vamos a darle caña. Tenemos, bueno, 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 bueno. A ver, a ver cómo lo hago, a ver cómo lo hago. Yo creo que lo que voy a hacer es meter todo tiranitas, ¿vale? Que es una meravilla, me encanta, me encanta. Y aquí pues lo haremos, bueno, con lo que ofrece. Total, con lo del niño tampoco la tengo muy dominada la cuenta, porque realmente la lleva mi mujer normalmente. A ver, a ver qué tiranitas son los que me faltan. Uno, dos, tres, dos mil. Vale, vamos a poner otro tiranitar. ¿Vale? Cuando nos ofrece los tiranitas, ¿qué significa? Que no tiene ataques de tipo lucha este Mewtwo, ¿vale? No tendrá esa onda certera que nos lo reventaría de, vamos, de un simple golpe. Vamos a poner este, perfecto, tenemos seis tiranitas y aquí nos ofrece esto para el niño. Pues bueno, yo creo que no son malos equipos, ¿vale? Quedan 16 segunditos y el objetivo básico es que sean buenos Mewtus los que vengan, ¿vale? Más que la batalla en sí, queremos que salga al fin un buen Mewtwo. Me habían dicho incluso, Keivron, si no es bueno, transfiérenlo, pero digo, no, no lo quiero transferir, porque es un Mewtwo. Y un Mewtwo con lo que ha costado conseguir el primero, ¿vale? Ahora sí, ahora ya van unos cuantos, pero la verdad es que... Es que cuesta. ¡Venga, va, empieza la batalla! Batalla épica, batalla épica. Venga, vamos a ser súper eficaces con este pedazo de tiranitar, con todo súper eficaz, porque los tengo todos los tiranitas con mordisco y triturar, y esos son los mejores ataques para ir a por Mewtwo, ¿vale? Y si no tiene onda certera, ya veréis que no me hará prácticamente daño a mis tiranitar, depende de lo que tire, ¿eh? A ver qué es lo que tira. ¿Veis? ¡Pum! Ha aguantado el primer golpe. Maravilloso. Con esas bolas sombras somos... La aguantamos bastante bien, ya estáis viendo, ¿eh? Agron es muy defensivo, este Agron 100 de mi niño, y está aguantando, pero ha aguantado mejor tiranitar. Y venga, ya veis. Mordisquitos, mordisquitos, tritulares, tritulares, y para adentro. Le hemos tirado esa roca filada. Supongo que me ha puesto Agron, porque estamos a tiempo... O sea, con el clima a favor para el roca, ¿vale? Para el roca, y así por eso me los habrá puesto. Pero bueno, sale mi segundo tiranitar en mi cuenta, sale el tiranitar del niño en su cuenta, y aquí dándolo todo. Maravilloso. Y pum, aguantamos otra bolas sombras con el mío. Bueno, la verdad que está aguantando bastante, porque somos 10, ¿vale? Y han aguantado dos tiranitar bastante bien. Yo creo que si hubiéramos hecho todo tiranitar chetaos, tres personas únicamente, seguramente lo hubiéramos tirado entre tres. Seguramente lo hubiéramos tirado entre tres. Pero bueno, un día de estos lo haré, ¿vale? Si os apetece, decídmelo en los comentarios y un día de estos lo hago, ¿vale? Mewtwo entre tres personas, ¿vale? Yo supongo que usaría todo tiranitar, a no ser que tuviera una onda certera, entonces tendría que cambiar los ataques. Pero bueno, ese sería básicamente mi equipo, ¿vale? Va, es súper eficaz, ese agrón del niño va a aguantar muy bien los golpes. Y nada, aquí, bueno, a punto de caer Mewtwo. Y no quiero ni mirar, no voy ni a mirar, ¿vale? Para ver de cuántos son. Vale, se cae ya, cae, cae, perfecto, cae, maravilloso. Y no voy ni a mirar para ver de cuántos son, no quiero mirar. O sea, vosotros se lo estáis viendo a mi lado, al lado de mi cara, pero yo no lo quiero ver, ¿vale? Vale, ahora ya sale esto, perfecto. Pociones, caramelos raritos, revivires y ese polvo estelar. Experiencia, y aquí tenemos el resumen, ¿qué ves? Aquí tenemos el resumen, y la verdad que tenemos nueve para mí, diez para el niño. Uf, qué presión. ¿Por cuál empezamos, va? Voy a empezar por el niño. A ver, ¿de cuánto es este Mewtwo? Dos mil doscientos cincuenta y dos. Pues el del niño es de más de noventa de Yu, ¿eh? Yo creo que es noventa y uno, diría. Y el mío es... Dos mil doscientos cuarenta y seis. No es mejor que el que tengo... ¡Ah, qué lástima, libros! Qué lástima. No es mejor que el que tengo... Pero no es malo, ¿eh? Pero no es malo, y eso... Pues bueno, siempre hace ilusión, ¿no? Ahora, si tienes que chetar dos, pues este creo que sería mi segundo mejor. Ahora os los enseñaré todos, ¿vale? Voy a hacer el circulito pequeño sin intentar hacer un Keivron, que es que se te caiga la pelota, ¿vale? Eso es hacer un Keivron. Vale, aquí circulito pequeño. Aquí circulito pequeño. ¿Vale? Y cuando nos ataca, nos acaba de atacar Mewtwo. ¡Guau! Le da un tolbrazo. Yo no se me ha cagado el círculo pequeño porque ni le he dado. Ni siquiera le he dado. Vale, aquí nos ataca. Le damos. Y con el niño sí que conseguimos un tiro excelente. A ver si se viene con la del niño a la primera. Que estaría bien, ¿vale? Conseguirle este Mewtwo. Dos y tres. Con el niño para adentro ya tiene Keivroncito otro Mewtwo. ¡Oh, sí señor! Y ya le he tirado la ballita. Vamos a hacerlo pequeñito otra vez. Buah, no lo he hecho tan pequeño, pero... A ver, vamos a intentar hacerlo. No veas cómo se mueve, ¿eh? Se mueve más que los precios. Ahí está. Bueno, yo creo que será genial el tiro. Si lo consigo dar en medio, ¿eh? Bueno, pues ni eso, ni eso. Así que... ¡Qué presión, Keivrons! ¡Qué presión! Uno, dos y tres. Para adentro también se viene, claro que sí. Dos Mewtwo, se vienen los dos. Y no son de mal IV, ¿eh? Vamos a calcularlo, si os parece bien. Vamos a calcularlo, ¿vale? Bueno, os lo voy a enseñar ahora mismito. Ahora mismito lo vemos, va. Vale, Keivrons, pues aquí lo tenemos. El mío es de 89 de IV. No está nada mal. Y el del niño es de 91. Ya os lo he dicho que yo creía que es lo que iba a ser, ¿vale? Porque creo que tengo ni mejor que ese, ¿vale? Vamos a intentar enseñaros todos los Mewtwo's. En un momentito. Y aquí lo tenemos. Vale, pues se coloca el segundo. Se coloca el segundo mejor, ¿vale? El primero es este de 91% de IV. Así que, bueno, no está mal, ¿no? Mi segundo mejor Mewtwo. A la próxima lo conseguiremos uno mejor. ¿Quién lo sabe? Bueno, Keivrons, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad que ha sido una pena, ¿no? No conseguir que ninguno de los dos, ¿no? Ni mi hijo ni yo consiguieramos tener un mejor Mewtwo que el que tenemos. La verdad que para mi hijo es difícil que tiene uno de 96 ya. Pero bueno, algún día digo yo que conseguiré superar ese Mewtwo de 91 IV, ¿no? Seguiré probando. Claro que sí. Por supuesto. Y lo veréis en el canal. Keivrons, espero que os haya gustado lo dicho. Un like bien gordo. Comentar lo que os dé la gana. Suscribiros si no estáis suscritos. Activar la campanita para saber cuándo subo vídeo. Y sobre todo, Keivrons, mucha, pero que mucha suerte. Y que os den pases ex a todos vosotros. Claro que sí. ¡Vamos! ¡Keivrons, gamer, baila conmigo! ¡Suscríbete!